ah hola a todos como están bienvenidos a un nuevo speedmain en mi canal yo soy kuni y esta vez les traigo el speedmain challenge del hashtag to me el cual decidí grabar y subilo a mi canal así que pues espero les guste no sé y pues nada eso en primer lugar pues decidí grabar este speedmain porque quería revivir mi antiguo canal de youtube y la verdad es que lo tengo bastante abandonado y no sé quería hacer algo con el fin de volver a grabar videos y subirlos acá a youtube aunque la verdad no ha sido muchos igual me hace como ilusión a grabar el proceso de mis dibujos y subirlo acá y hablar ya saben dentro de un poco así como como un en vivo o algo así y pues eso como puedes ver a la foto soy yo y bueno este reto consiste en que te tienes que tomar una foto en la mitad de la foto o algunas partes del dibujo porque también en instagram puedes ver artistas que lo hacen por partes eh tienen que ser hechas a tu estilo o en un estilo realista o en anime o ya saben o sea un lado dibujado y el otro ya ya la foto real me entiendo ok ah pues la verdad es que me costó un poco porque no soy mucho de tomarme fotos de nuevo por el estilo y pero fue bastante detenido y fue bastante cool y no sé me gustó como salió en la foto entonces pues nada eso ah si algunos se preguntan si dibujo amados si dibujo amados muchos me lo preguntan en vivo en twitch y si dibujo amados ah ah no sé que más decirles pues nada eso eh me gustó mucho hacer este challenge porque ah bueno las razones ya se las dije pero bueno si ven que por algún estilo ven a yumemi yumemita de kakeguroi en el buscador es porque no sé quise a ver yo en mi daily basis no hago mucho half podis o bustos o como lo quieran llamar antes los hacía pero ahora ya no y ahora me dedico mucho más a los emotes en twitch y hacer arte chibi kawaii y así entonces por alguna razón cuando veía el tommi y veía que mucha gente criticaba al tommi hecho estilo anime porque terminaba siendo como muy... osea no terminaba siendo ya que las proporciones son distintas no terminaba siendo muy realista que digamos y se veía un poco feo la diferencia entre el estilo anime verdadero con el estilo ya... con la foto real y pues algo en mi me dijo que el estilo de Kikiburui era un poco más realista, no sé si ustedes lo han visto pero tipo yo he visto o me he fijado que en los labios o en en las sombras o posiciones o proporciones de la cara es como un poco más realista o no según yo no es tanto como que kawaii y todo hojón pero si sigue siendo anime entonces quise basarlo un poco y agarré a Jumeni y Jumita porque es de mis personajes favoritos de esa serie y puede ser que me basé un poco en el estilo, obviamente no es una copia, sigue siendo mi estilo no pero por ejemplo si ve la nariz la sombra debajo de los labios los mismos labios pues ahí ya trato de imitarlo un poco y ya pues el resto de la foto que es el cuerpo la posición de la mano ya es un poco más traseado en cuanto al diseño de la camiseta si se pueden fijar en la foto real pues se nota que tiene mucho más detalles pero yo no quise hacerlo tan detallado entonces simplemente lo hice le coloqué un poco de videógrafo y ahí lo dejé pero pues igual me gustó como quedó el resultado tipo tampoco quería que fuera muy estallado porque no soy muy bueno haciendo dibujos realistas o sea si dibujo en mouse con anime o sea no digo que sea imposible pero creo que pienso que me hubiera tomado mucho tiempo si le hubiera puesto demasiado empeño en hacerlo parecido totalmente a mi y que no sea anime y prefiero hacerlo así y pues eso aquí ya le estoy agregando sombras a la mano y pronto le voy a agregar detalles en específico algunos detallitos por ejemplo el del filtro el filtro que estoy usando es uno de Instagram según yo no deforma la cara desde que fuera un filtro que no deformara la cara porque hay muchos que pum te ponen las labias todos gordos o los ojos todos grandes y tampoco quería que fuera así entonces pues eso ahí le agregué un poco de los destellitos que aunque no se aprecian en la foto ese mismo filtro de Instagram tenía unos destellitos que iban saliendo junto a las caritas de Rilakkuma Rilakkuma y y el pollo no sé cómo se llama el pollo pero eso luego se los quise agregar a la foto real porque creí que se iba a ver un poco desequilibrado y decidí colocarle Toome arriba ahí estaba buscando la letra y listo así dejé mi dibujo espero que les haya gustado y espero volver a hacer videos y nada adiós once no y no no no